Primero que todo, comienzo este video pidiendo las respectivas disculpas por la demora con la entrega del capítulo anterior Y creo que también voy a tener que disculparme por este Es que se hizo un cambio de setup y hasta de software de edición, del cual aún se sigue aprendiendo Así que tranca palanca, porque más temprano que tarde le tendremos Por tanto, nos vamos de decúbito ventral a presentar el tema a tratar en este video Y claramente por la fecha de estreno no podía ser otro más que el cambio de hora Es por eso que en este nuevo video de Anecdotario no tan secreto les presentamos la historia del uso horario de nuestro terruño Así que sin más preámbulos, ni enrolos de lenguas, ni soponcios, bueno, como usted ya sabe bastante bien Vamos, vamos, que nos vamos Partimos este video hablando de los conceptos generales de los usos horarios Y antes de que se armen los chingadasos en redes sociales, hay que dejar en claro que uso se escribe con H Sí, Zabaleta se comió un tsunami de elevadas y palabrazos en Twitter hace años por un montón de gente que estaba errada en sus conceptos Y es que la palabra uso no hace referencia al acto de usar o utilizar el horario Sino que hace referencia a la parte de una rueca con la que se hace el trabajo de hilar fibras textiles Esta denominación se aplicó tras definirse por convención la necesidad de dividir al planeta Tierra en 24 franjas verticales Bueno, verticales si las aplicamos en un planisferio con proyecciones rectangulares como la Mercator Pero como sabemos muy bien, bueno, a excepción de los terroplanetas más termocéfalos Nuestro planeta tiene una forma más bien parecida a una esfera Y como estas franjas son más anchas a la altura del ecuador y más angostas a nivel de los polos Es que se hace la analogía con los usos de las ruecas Y por eso es que a estas divisiones artificiales se les llama usos horarios Si un ángulo completo es de 360 grados y el día dura más o menos 24 horas Entonces cada uso horario se establece cada 15 grados de angulación Por eso, obviamente que no es suficiente para fijar la hora en el mundo Es por esa razón que en 1871, o sea en plena segunda mitad del siglo XIX Siglazo, siglazo Se esboza la idea de que exista un punto de referencia para establecer el horario en los servicios de ferrocarriles Dado que en algunos países como Estados Unidos los desfases de hora eran estratosféricos Pues recordemos que en esos años se usaba como referencia de hora en cada localidad la observación del sol Inicando el mediodía como el momento en que el sol se veía más arriba Bueno, tras el primer congreso geográfico internacional llevado a cabo en ese mismo 1871 en la ciudad belga de Amberes Se da el puntapié inicial para establecer al meridiano de Greenwich como el punto de referencia que habría en primera instancia para las cartas de navegación Y posteriormente para la unificación de criterios de la hora oficial El siguiente paso para consensuar a un meridiano como punto de referencia para las horas oficiales Se da en 1881 con el tercer congreso geográfico internacional llevado a cabo en Venecia Allí se refuerza esta idea y más tarde en 1883 en la séptima conferencia geodésica internacional realizada en Roma Se afinan los detalles técnicos que a posteriori serían puestos en tabla y aprobados en la conferencia internacional del meridiano de 1884 Así se establece que la hora oficial de los países debe tomar como punto de referencia el meridiano de Greenwich Y cuando se está al occidente de dicho meridiano se restan horas Y al oriente de este se suman horas a razón de una hora cada 15 grados Y por ello se usaba la nomenclatura GMT-X o GMT-X Que posteriormente sería reemplazada por la UTC-O-X Creo que es muy obvio que sí La lógica debería llevarnos a decir que hay 24 usos horarios repartidos en las 24 horas del día promedio Lógico Sin embargo los usos horarios existentes en la planetósfera Son 38 Y agárrense del respaldo de sus asientos o de algo en donde sustentarse Porque dichos usos están repartidos entre 26 horas La explicación a este bardo la encontramos en dos razones La primera es que hay países que han adoptado usos horarios intermedios Ya sea en una porción del territorio como ocurre en algunos lugares de Australia O en la nación completa como ocurre con Nepal No puedo argumentar nada ante esa lógica Y lo de las 26 horas se debe a que Kiribati anexionó a su soberanía las islas de la línea Las cuales estaban en los usos horarios UTC-12 y UTC-11 Pero para quedar en consonancia con el resto del territorio Se cambió a más 13 y más 14 Corriendo hacia el este la línea de cambio de fecha Estoy tan sorpresa como todos ustedes Como ya les contamos en el anterior apartado La conferencia internacional de Merida no se llevó a cabo en 1884 En aquel evento hubo presencia de representantes de diversos países del mundo Y Chile, obviamente que no podía ser la excepción El elegido para participar en aquella instancia fue el capitán de fragata graduado Don Francisco Vidal Gormaz ¿Será acaso pariente de su tocayo que a posteriori sería vocero y ministro de defensa en los últimos gobiernos de la concertación? Bueno, esto creo que quedará en plan... Anda a chequearlo a la... Bueno, quedará para la reflexión y comentarios que quiera acotar nuestra buen rollista comunidad ¿De acuerdo? Ok, polilla Bueno, volviendo a lo nuestro Chile fue uno de los 26 países que participó en esta conferencia Siendo junto con Colombia, Brasil, Paraguay y Venezuela los 5 representantes de Sudamérica Bueno, este... seguimos Con la deliberación ya consumada se establece que en 1894 la primera señal horaria con ubicación En la antigua Escuela Naval de Valparaíso En el lugar en donde está actualmente el Museo Naval y Marítimo sería nuestra primer señal horaria Esta consistía en una esfera negra que caía a lo largo de un mástil desde una altura de 5 metros A las 12 del día, hora media local, equivalente a las 4 horas 46 minutos y 34 segundos de la hora Según la hora media de Greenwich El mástil está ubicado en latitud 33 grados 1 minuto 50 segundos sur Y longitud 71 grados 38 minutos 0 segundos oeste Si gente, esto sonó muy parecido a... 6 horas 1 minuto, ascensión derecha 14 grados, declinación 23 minutos No hay cuerpos Posteriormente en 1900 se agregaría el cañonazo a las 12 en el fuerte Covadonga En sincronización con la señal horaria antes mencionada En 1903 se instala en la bahía Coquimbo una segunda señal horaria destinada a prestar servicios a los navegantes Dicha señal consistía en un cono que se izaba en el palo de mesana 5 minutos antes del mediodía Y caía a las 12 en punto correspondiendo a su lugar a 4 horas 45 minutos y 20,7 segundos menos respecto de Greenwich Con un margen de error aproximado de 3 segundos En 1906 se complicaron ligeramente las cosas pues la señal horaria quedó inutilizable tras el terremoto que afectó a la ciudad-puerto en aquel año La primera regulación en cifras enteras que tendríamos en la hora oficial se daría el 10 de enero de 1910 Cuando se decide emplear la hora estándar del meridiano 75 oeste como la hora oficial de Chile O dicho de mejor manera el GMT-5 o actual UTC-5 Esto es ratificado en 1912 cuando nuestro país también participa de la conferencia internacional de la hora En donde se implementa de manera más explícita el sistema de usos horarios En ese momento se comienza a dejar de utilizar puntos de referencia ubicados en ciudades-puerto Y aparece con cada vez mayor predominancia a la capital nacional Primero se usa el observatorio astronómico de lo espejo Y posteriormente sería el turno de su par de la quinta normal Para 1919 volver a usarse lo espejo En estos casos el horario era único para todo el año Ya sea en el GMT-5 o el GMT-4 conforme los ajustes implementados vía decreto Sin embargo en 1927 tendríamos el primer experimento de cambio de hora Empezó el web En donde el 1 de abril estaríamos en el GMT-5 como horario de invierno Y el 1 de septiembre se pasaba al GMT-4 que quedaba como Horario de verano En todos estos casos la implementación de la hora oficial chilena Había pasado solo como decretos Es decir, iniciativas que solo tenían respaldo del gobierno de turno Con asesoría de entidades técnicas como por ejemplo la Armada de Chile Pero no demoraría tanto para que el uso horario de nuestro terruño Comenzara a regularse con la venia del Congreso Los pasos que ha tenido de la hora oficial chilena regulada por ley Los veremos en el siguiente apartado El cual comenzará luego de una pequeña parada Un ligero refrigerio para seguir con optimismo y buen rollismo durante el resto del video Bueno, ya saben a que me refiero Así que... Y ya están aquí con una pinta y una presencia solo superada Por las apariciones de Pedro Pascal Nuestros recomendados de pana Pues comencemos este viaje que para donde vamos No nos van a pedir si la revisión técnica o el permiso de circulación está en día La historia gráfica y detalles a personas de la televisión de Chile Y del resto de la planetósfera En un solo rincón de la web Lego Games 1000 El lugar preciso en donde la televisión se luce Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos En el Instagram Arroba Lego Games 1000 Y Que también está en otras redes sociales Por si acaso La historia y datos más contundentes del fútbol chileno Disponibles en un solo canal El fútbol según Fran Más detalles de su material y próximas novedades Disponible tanto en su fanpage de Facebook Como en su subcursal de Instagram Entre tensión y buen rollismo a las 24 horas del día Los 7 días de la semana Vive Modo Radio Programados contigo Escucha su señal en cualquier parte del mundo En Envivo.modoradio.cl Y entérate de sus varios pintavarias de programas En el Instagram Arroba Modo Radio CL Partimos siendo ficción Y ahora somos más reales que nunca Chiteve El rincón más del zenguado Y frenético de la internet chilena Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube Y nuestros memes ñoños En nuestra subcursal de Instagram Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena Tanto en el sentido figurado Como literal de la palabra Tributo Pedro Pavlovich Subimos imágenes y extractos de video A nuestro Instagram oficial Arroba Tributo Pedro Pavlovich ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño Sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia Escucha toda su discografía Tanto en YouTube Como en Spotify La más grande y diversa red de comediantes chilenos Tanto de nacimiento Como por adopción Eso es Comedy Crew Infórmate de los distintos shows Y sus protagonistas Así como también de las maneras para adquirir entradas En la subcursal de Instagram Arroba Somos Comedy Crew Con más de 6 años de experiencia Seguimos motivados Cada día en la noble tarea de revivir esa buena televisión Archivos en VHS La zona de tus recuerdos Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión Y tal como lo fueron los avisos comentarios de Canal 15 Y los seguimos repitiendo sin citar y sin cansancio Créanme que de verdad que ninguno Pero absolutamente ninguno de estos avisos Es ficticio En el anterior apartado les mostramos todo el periplo de las primeras escaramuzas de una hora oficial para nuestro terruño Sin embargo esto solamente se había remitido a decretos y fijaciones técnicas El 27 de agosto de 1946 se publica la ley 8522 Que dejó establecido el horario de invierno entre abril y agosto con uso GMT-5 Y el resto del año en horario de verano en plan GMT-4 Se hace mencionar en algunas fuentes que en un momento se incluyó un uso horario diferenciado para Santiago y alrededores En el GMT-3 durante el horario de verano Argumentándose que la elevada demanda de energía eléctrica en la capital nacional Obligó a correr el horario para tener más horas de luz natural para las tardes Pero eso queda en plan Anda a chequearlo a la co- O sea, no hay evidencia suficiente Y eso que me repase más de una vez la transcripción de esta misma ley A la pelota Al año siguiente esta disposición es derogada por la entrada en vigencia de la ley 8777 Que vuelve a fijar solo un uso horario para todo el país y durante todo el año Estableciéndose en el GMT-4 o actual UTC-4 Pero vendría a fines de los 60 un acontecimiento climático que cambiaría la historia de la hora oficial chilensis La gran sequía de 1968 Tras esta situación la generación de energía eléctrica que era en esos años predominantemente de centrales hidroeléctricas Un ingeniero que trabajaba para la entonces Chilextra actual en el Ya, 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 ya Si ya dejamos claro en un anterior video que estábamos de acuerdo con Pedro Ruminote en eso Bueno, volviendo a lo nuestro Un ingeniero de Chilextra de nombre Edison Román Se puso monos a la obra Digo, manos a la obra E hizo los cálculos necesarios para identificar los momentos de mayor demanda energética en las principales urbes nacionales Se percató que entre las 7 y las 8 de la tarde aumentaba considerablemente el requerimiento de energía Pues al ponerse el sol se encendían al mismo tiempo las luces domiciliarias y las luminarias de los locales comerciales Y así fue como el señor Román le dijo al gobierno de Fremontalba Y me le ocurrió otra idea Y convenció a las autoridades de aquel entonces que era buena idea implementar un horario de verano En donde los radiólogos se adelantarían una hora para quedar en los meses estivales en el uso GMT-3 Vaya, no encuentro fallas en su lógica La medida fue promulgada mediante decreto para que tuviera características de transitoria Pero, pero, pero Al final la idea la descoció y se estableció mediante otro decreto Más exactamente el decreto 1489 en 1970 Que los relojes se adelantarían una hora en la medianoche del segundo sábado de octubre Quedando en horario de verano con el uso GMT-3 hasta la medianoche del segundo sábado de marzo del año siguiente En donde se volvería a atrasar la hora de 60 minutos para volver al GMT-4 en modo horario de invierno Esta dinámica se quedaría de manera casi incolume durante prácticamente 40 años Aunque igual en ese periodo de tiempo hubo modificaciones transitoras que alteraron Ligeramente Estos lapsos de hora oficial Así tenemos que en 1987 se corrió el cambio de hora en un mes Para que la puesta del sol no fuera tan temprano durante la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro terruño O que en 1988 se decidieron adelantar el inicio del horario de verano en una semana Para que las tardes tuvieran más luz natural en el día de aquel histórico plebiscito Creo que es muy obvio que sí Para el cambio de mando presidencial de 1990 también se optó por aplazar en una semana el inicio del horario de invierno Y posteriormente las sequías y la consecuente escasez de energía hidroeléctrica Conllevaron a los últimos cambios al patrón de hora oficial chilensis La primera modificación bajo esta premisa fue en septiembre de ese mismo año En donde se decidió adelantar el inicio del horario de verano para tener tardes con baluz natural Y complementarse con otras iniciativas que ya estaban en marcha Como el famoso cierre obligado de transmisiones televisivas para las 11 de la noche Lo recuerdo como si fuera ayer Y posteriormente en 1997 y 1999 hubo postergazón del inicio del horario de invierno Precisamente para que no se pusiera el sol tan temprano Eso ya se ha visto En la década de los 2000 el patrón de hora oficial seguía el ritmo del decreto de 1970 Sin embargo en 2003 vendría a cambiarlo todo El famoso terremoto No, 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 no ese terremoto precisamente Chicos, ese no era el tape, era otro Me refiero obviamente al de 8,8 que nos afectó a fines de febrero de 2010 Las labores tendientes al apoyo logístico a los damnificados y la reconstrucción hicieron que se decidiera correr hasta el 3 de abril El punto inicial al horario de invierno Y al año siguiente tras las proyecciones que indicaban que sería un año seco en nuestro terruño Se optó por acortar el periodo de horario de invierno atrasando los relojes recién en la primera semana de mayo Y la llegada del horario de verano sería antes de lo presupuestado Pues en lugar de adelantar la hora en octubre Se terminó haciendo ese ajuste El 20 de agosto Con la idea de promover el ahorro de energía y tener tardes con más luz solar Se decide en 2012 seguir con la idea de un horario de verano extendido O enjibarizar el horario de invierno, como quieran ustedes llamarle Quedando este entre el 28 de abril y el 1 de septiembre A inicio de 2015 vendría la iniciativa del segundo gobierno de Michel Bachelet Quien establecería, al menos para ese año y el siguiente, el horario de verano permanente Quedando el uso horario chileno en el UTC-3 durante todo ese periodo Pero, pero, pero Esta medida comenzó a generar resquemores Especialmente por el hecho de que el mes de invierno Amanecía después de iniciarse las jornadas habituales de trabajo y de estudio En donde incluso hubo espacio en los noticieros de Mega Para hablar de las desventajas de esta situación con el famoso título de Me levanto a oscuras A la pelota Esto hizo que se desistiera de la idea de un horario de verano permanente Optando por tener durante 3 meses horario de invierno en el curso UTC-4 Se comenzaba en el segundo sábado de mayo Y se terminaba en el segundo sábado de agosto En donde se retornaba al UTC-3 No puedo argumentar nada ante esa lógica En 2017 ocurriría algo que no acontecía al menos desde los albores del siglo XX Habría cambios diferenciados en el uso horario dentro del Chile continental Tras recibirse los estudios científicos llevados a cabo por la Universidad de Magallanes Esto debido a las constantes quejas de los habitantes de la región austral Respecto de los horarios de puesta de sol durante el horario habitual de invierno En donde incluso se llegaba a plena oscuridad a las 4 de la tarde Esto decantó en la medida de mantener en horario de verano permanente a la región de Magallanes Mientras que el resto de las regiones del país cambiaban la hora según la vigencia del decreto en cuestión En 2019 ya con Sebastián Piñar en su segundo gobierno se establece el actual cronograma de los cambios de hora del Chile El primer sábado de abril se retrasa una hora los relojes Y el primer sábado de septiembre se adelanta la hora en 60 minutos Pero de todas maneras esto se cambió Ligeramente No hace mucho De manera transitoria y solamente con el fin de evitar que el acortamiento del día Complicara las labores logísticas de cara al plebiscito constitucional de 2022 Se decidió alargar en una semana el horario de invierno Adelantando los relojes recién el 10 de septiembre en lugar de la fecha original del 3 de septiembre Vaya no encuentro fallas en su lógica Tras un nuevo cambio de hora en ese año resurge el debate y para algunos incluso un Duelo a muerte con cuchillos Respecto de que uso horario es el que más le conviene a nuestro tornoño Quienes están a favor de un horario permanente en UTC-3 Tienen como principal argumento la prolongación de la luz natural en las horas de la tarde Que en un inicio se ponía como premisa para fomentar el ahorro energético Y que en los últimos años ha ido agregándose el apoyo a las medidas de seguridad ciudadana Dado que en 2015 se reportó una disminución de los delitos cometidos Y los accidentes de tránsito en los lapsos habituales del atardecer Mientras que aquellos que se decantan por mantener el horario de invierno E incluso proponen correrlo aún más Como por ejemplo el mismísimo profe Massa Esbozan como principal razón los efectos que tienen los amaneceres tardíos Tanto en el siglo sueño vigilia como sobre todo en los índices de asistencia colar Los cuales se vieron afectados en aquel periodo de 2015 Esto sin duda deja espacio para la reflexión Acerca de que aspectos son los que decidimos primar para establecer el uso horario de nuestro terruño En donde solo les pedimos que esta discusión sea llevada a cabo con altura de miras Y especialmente... Y bueno gente Este fue un recorrido a la implementación y los distintos cambios que ha tenido el uso horario en Chile Si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su pulento like Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal Les invitamos a hacer su manificiente suscripción con clic a la campanita y todo Que te dejará con toda la suerte para que no te perjudique el reloj biológico Ni el ciclo sueño vigilia con el próximo cambio de hora Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales Especialmente en Instagram donde anunciamos temática de posibles de próximos videos Y adelantamos de antemano que el próximo video abarcará un más que interesante tema Un repaso a las telenovelas extranjeras que se adaptaron en nuestro terruño Y cuya producción original también se pudo ver por la televisión abierta chilenses A la pelota Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.